El Chucu Aunque sea un poquito tu amor Y yo miro como llora por él Con la pena hasta que ese gato te dé Aunque sea un poquito tu amor Ese gato te hace lucir Y yo me muero por hacerte feliz Pero a mí tú no me miras Ese gato te causa dolor Y yo me muero por darte mi amor Pero a mí tú no me miras Ese toga es que te humilla el que te ignora Es que te trata tan mal Y tú a ese sí le das tu amor Ese toga es que te humilla el que te ignora Es que te trata tan mal Y tú a ese sí le das tu amor Y acá llegó lo que esperaban Y yo que te quiero tanto Y yo que te quiero tanto Y yo que te quiero tanto El Chucu Para hacer la ranchada Si tú supieras lo que estoy sufriendo Al saber que ni siquiera tengo Aunque sea un poquito tu amor Y yo miro como llora por él Con la pena hasta que ese gato te dé Y yo me muero por hacerte feliz Y yo me muero por hacerte feliz Pero a mí tú no me miras Ese toga es que te humilla el que te humilla el que te ignora Es que te trata tan mal Y tú a ese sí le das tu amor Ese toga es que te humilla el que te ignora Es que te trata tan mal Y tú a ese sí le das tu amor Y acá llegó lo que esperaban El Chucu Para hacer la ranchada Y te alejé Recomajada Y yo que te quiero tanto Tus ojos no me Y yo que te quiero tanto Soy invisible para ti Y yo que te quiero tanto Tus ojos no me Y yo que te quiero tanto Soy invisible para ti ¡Puérdate re bien! ¡Adiós! ¡Adiós!